Shalom, shalom a todos que están mirando, le habla el Ravino Moshe Otero. Ya he regresado del estado de North Carolina, que ustedes vieron muchas de las cosas que estamos celebrando allá en la familia de mi esposa. Y de verdad fue una experiencia única. Durante, estaba ahí pensando mucho de lo que a veces uno dice, y uno tiene que retraerse, de retractar cosas que había dicho, que pensándolo bien, tomando el tiempo y pensándolo bien, había cometido un error en cuanto a ciertas cosas. Esto en particular, para aquellos que están en Cuba, que hicieron una conversión con el Ravino Yahuda Stein, la cual un beidín de Nueva York, que está en competencia, decidió declarar las conversiones del Ravino Stein, PASOL, PASOL significa inválido. Y considero, porque sí me molestó mucho, y estaba esperando ver qué y cómo se iba a comportar ese ordo beidín, que había dicho tal cosa. Déjame hacer la retracción públicamente por este medio. Retracto lo que es la palabra que no es inválido. Esas conversiones que se hizo con el Ravino Stein, aunque este beidín de Nueva York lo declaró inválido. Ningún beidín que no ha estado envuelto con ordo beidín puede nulificar la conversión de un beidín que ha procedido según la Jalajá. Si no sea que tienen lo que es la prueba, que hubo un error en aquellos que estaban invuertos, o aún si no fue procedido de una forma correcta, la cual no existe tal evidencia. Conociendo el Ravino Stein y su buen carácter, y su buena forma de actuar en cuanto a la conversión, yo no veo nada mal que él hizo. Hay una tendencia muy fea que está surgiendo en la comunidad judía, en particularmente con los Ravinos, que con el fin de controlar el negocio de lo que es la conversión, que invalidan las conversiones de ordo. Déjame decir lo siguiente, porque yo fui acusado y atacado por ordos también de estar envuelto en lo que llaman conversiones falsificadas o lo que llaman fake conversion. Realmente si se hace un proceder que es totalmente, según la Torah, no existe lo que es un fake conversion. No existe literalmente un fake conversion. Es una conversión falso. La única forma que puede haber una conversión falso es que todos los integrantes no son quien son. Es decir, que no saben las alajas. Segundo, que no siguieron el proceder a los pasos alágicos y que no lo hicieron según lo que enseña la ley. Es la única forma de invalidar la conversión. Y hay otros más aspectos que no voy a entrar. Y por lo tanto, todas las conversiones que son hechas alágicamente por davinos y personas que observen lo que es la Torah es 100% válido. Aunque el Dabanud quizás no lo reconozcan. Amigos, el Dabanud ha sido puesto para crear el problema que tenemos en la actualidad. Y es por eso, aunque yo prefiero que sean avalados por el Dabanud por asuntos políticos, por el asunto de que pueden entonces ingresar para aliar a Israel la realidad que no es necesario para que pertenezcan al Kalal Israel. Para pertenecer al pueblo Israel hay que haberlo que es el deseo de serlo y pasar por un proceso halágico. Obvio, no todos los davinos van a aceptar las conversiones halágicas hechas. Hay personas que dicen, no, no, tú no eres judío y por lo que hay y por allá. Pero hay que seguir lo que dice la Torah, no la política. Ahora, y eso se muestra en el candidato. Hubo el caso durante el Rey David que muchas de las conversiones eran hechas por laicos, personas ni siquiera expertas en la ley y eran aceptados. Por lo tanto, basado en ese concepto, tomaron el tiempo de examinar al candidato para ver si querían de verdad o estaban de verdad practicando el judaísmo como enseñaban. Y en tal caso que eran, entonces eran bienvenidos a la comunidad judía. Hoy en día, donde hay tantos intereses económicos creados en el asunto de la conversión y cuando se ve la ausencia de tal intereses económicos, hay que decir claramente que tales conversiones tienen la validez halágica delante de la ley. Aquellos que están en Cuba, quiero que ustedes sepan, aunque ustedes están afiliados a una entidad que yo no participo, le digo lo siguiente y hago una retracción pública, que queda esto así como una retracción pública. Vuestra conversión sí es válida y sí yo lo considero como halágicamente hecho correctamente con el Rabino Yehuda Stein y también David Van de Verde. Tenemos que ser muy cuidadosos con aquellos que quieren destruir los esfuerzos de personas que en sí con buen corazón y con buen interés tratan de hacerlo correcto delante de Dios y que tales actos son Kiddush Hashem. Y yo lo apoyo. Y con esto espero que sea clara la decisión para los que son de los caminos de Israel, que la decisión del Rabino Yehuda Stein es correctamente hecho y hago una retracción por este medio. Yo sé que me va a costar quizás otras personas en cuanto a esto, pero tenemos que proceder. Hay muchos otros Rabinos en Latinoamérica haciendo esto. Yo ahora estoy hablando con hordos Rabinos porque de verdad es una polémica y una cosa muy, muy fea que está ocurriendo en el mundo y tenemos que tratar de ayudar a que más judíos vengan a este mundo y que entren por medio de la conversión correctamente para que no haya duda. Le habla el Rabino Moshe Otero deseándole a cada uno de ustedes muchas bendiciones. Agárdase de la Torá, agárdase de Dios, agárdase de los mandamientos. Como yo le dije a alguien en el ordo día, ¿de qué nos sirve a los sordos? Decir creer en Dios y no guardar sus mandamientos, sino seguirle a Él. Siempre echamos afuera lo que es el agua del bebé juntamente con el agua. Tenemos que comprender si nuestra relación con Dios no tiene un factor sólido en la Palabra de Dios, en la Torá de Dios, entonces toda nuestra fe es en vana. Y para eso, entonces, ¿para qué vivir las cosas de Dios? ¿Para qué pretender ser que no somos? Tenemos que hacer lo correcto y seguir las cosas de Dios porque Dios los espera de los sordos. Obedezcamos lo que Dios manda y vamos a ver la bendición. No lo hagamos, veremos lo opuesto de esas bendiciones. Le habla el Davino Moshe Otero de Los Caminos de la Inchalum.